Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Canta al mismo tiempo Una sola voz seremos Cuantas que traen flores Para plantas en dolores Puños cerrados nunca podrás Sujetar otras manos Es el canto de los hijos de la tierra y el sol La alianza del tambor y tu voz Hay caminos que hay que hacer solo Y rutas que traen otros nuevos Buenos Aires abre la boca Te besa el corazón Barcelona navega por río Plata de ley con Hong Kong México DF emitiendo Londres sintonización Dame la mano, sé tú mismo Somos un tambor y una voz Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Canta al mismo tiempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Canta al mismo tiempo ¿Qué pasa? Pero ti原因 Tú no vienes regó year 32 Número Si tú sabes ¡Suscríbete al canal!